Bueno, vamos con las predicciones del gran premio de Mónaco Esta espero publicarla, luego también en Youtube, que no me pase como con la de Imola Que se quedó en oculto en el canal, creo que está en la lista de reproducción de la opinión Si te vas al canal la puedes ver, ¿vale? Dije, no la publico, pero la dejo en oculto y que quiera entrar a buscarla, pues que la vea Y nada, vamos a hacer la de Mónaco, que tiene pinta de que esta sí se va a celebrar Igual también con lluvia, pero no de forma tan antesca como lo que sucedió en la región de la Emilia-Romaña Donde ya sabéis todos que no hubo carrera y si no lo sabéis, pues ya lo digo yo Vaya, o sea, lo de que no hubiera unos apuntes después, en parte se debió a aquello Pero vamos al mejor gran premio del año, el gran premio de Mónaco Da igual que suspendan una carrera si lo que viene después es el mejor espectáculo del mundo En el mejor circuito del mundo ¡Mónaco! Eh, soy completamente objetivo, ¿vale? Mónaco es, con datos objetivos, lo mejor que existe en la historia de la humanidad Aquí tenemos los horarios, ¿vale? El bueno de Adri, que siempre te los pone para que no te pierdas Eh, primera sesión de practice una y media Cinco de la tarde Doce y media Cuatro Cuatro veinticinco Cuatro Ah, joder, que has separado la... Vale, digo, ¿qué hace? Eh, has separado la... Las rondas de clasificación, ¿vale? La clasificación empieza a las cuatro, vaya Y la carrera el domingo a las tres de la tarde ¿Vale? Vamos para allá Eh... Joder, me he rayado, tío ¿Qué hace este tío con first quality y tal? Por Dios Vámonos Nombre en Discord Esta es fácil, esta es easy Esta nunca la fallamos Vamos para allá Último piloto en la clasificación de Mónaco, amigos Mónaco Circuito donde más importante es tener feeling con el coche Donde más importante es tener la confianza para decir Me acerco a ese muro, no me va a pasar nada El piloto con menos confianza que ve ahora mismo en la parrilla es Nick Debris Voy a poner a Nick Debris ¿Vale? Easy Easy Nick Debris Aquí O sea, no sé qué vais a poner vosotros en vuestra casa Pero yo veo aquí un easy Nick Debris Sinceramente De las... De las opciones más Nick Debris que recuerdo Ahora hará la pole, ¿vale? Nick Debris Pero es de las opciones más Nick Debris que recuerdo Casi cualquier rookie me valdría aquí Igual un Logan Sardian también, pero Logan... No sé Voy a poner Nick Debris Aunque recuerdo una actuación buena de Nick Debris en Mónaco en F2 Pero es que yo creo que este año en Alfa Tauri está sufriendo tanto el hombre Que en fin Vale, vale, va el último piloto de la premia de Mónaco Ok Hemos puesto a Debris Venga El undécimo en clasificación A ver Circuito lento Circuito donde importa mucho la atracción Yo no sé McLaren qué trae aquí Aparte de un coche precioso Que eso es cierto No sé qué trae aquí Alpin Ha dicho con que tiene ganas de estar cerca tal Pero no sé yo si estará Alpin Alpin En estos años no ha destacado mucho en Mónaco Entonces Yo voy a poner En undécima posición Que tampoco es entrar a Q3 Voy a poner a Pierre Gasly No creo que lleguen a Q3 fácil No creo que lleguen a Q3 fácil Y voy a poner a Gasly Vale Gasly undécimo Va a sufrir un poquito Alpin aquí Pole Eh Bo Un tema esto Yo este es de los fines de semana En los que más ilusionado estoy A nivel de De que pasen De imaginar cosas chingonas Que diría Chicharito Hernández De vez en cuando me gusta dejarme llevar por el corazón En esto de la porra Vale Y como también suelo fallar mucho Pues así si me equivoco Me duele menos Es que no me Me asusta un poco Lo de Aston Martin Y las clasificaciones Que no terminan de ser de todos redondos Este año Me asusta un poco Pero Yo creo que este fin de semana Tiene algo especial Este fin de semana Tiene algo especial Y Fernando va a conseguir la pole Este fin de semana huele especial Y Leclerc va a estar fuerte seguramente con Ferrari Porque siempre va bien en En Monaco Ferrari Y Verstappen y Pérez son los favoritos Evidentemente con el Red Bull Pero yo creo que esto Me huele a fin de semana mágico No sé Déjenme soñar Me huele a fin de semana mágico Y va a empezar con una pole De De Fernando Aloso Va a empezar con una pole La que sería la pole Si no me equivoco Nunca me acuerdo Creo que es la 23 Sería la pole número 23 Tiene 22 en su carrera Y creo que es la pole Bueno, tengo ahí la carta Ah, las poles no las apunté Apunté Víctor y Podium Creo que eran 22 poles Si no recuerdo mal Esta sería la 23 Voy a poner a Fernando Vale, va a estar súper igualada Evidentemente Tampoco descarto que se decida Otra clasificación más en Mónaco Por una bandera roja Eh... Pero bueno A lo mejor Stroll Puede hacer una buena labor De equipo aquí Pero bueno Alonso Pole Vuelta rápida El gran premio de Mónaco Fernando no la va a hacer Porque va a hacer la estrategia Del trenecito Vale, esto me lo ha contado A mí en privado Va a hacer La estrategia del trenecito Va a ser increíble Y la vuelta rápida Se la va a llevar Verstappen Persiguiendo a Fernando Toda la carrera Ven, Verstappen Primer piloto En pasar por Pete Lane En carrera Del gran premio de Mónaco Vale Esta es la típica Del accidente Como decimos siempre Y voy a poner a... Hulkenberg Que hace mucho Que no se pasea Por el tercero monedasco Va a tocar Va a tocar un alerón Último clasificado Eh... Voy a ser consecuente Voy a seguir apostando Por Nick Debris Ya lo siento Nick Décimo clasificado Del gran premio de Mónaco Décimo clasificado Del gran premio de Mónaco Es que estas son muy complicadas Tío ¿Por qué ponemos estas preguntas? ¿Por qué las decido yo Y luego me quejo, tío? Estoy pensando Que sorpresas puede haber Por ejemplo De Williams No espero mucho En este circuito ¿Vale? Porque Albon sería Como una opción tal Esto a ver Debería ser La lógica es O un Alpino O un McLaren Luego se te puede colar Un Haas Se te puede colar Un Alfa Romeo Se te puede colar Sunoda Voy a poner a Sunoda ¿Qué coño? Voy a poner a Sunoda Que se ha quedado cerca En estas carreras Con undécimos puestos y tal Voy a poner a Sunoda, tío No sé por qué Voy a poner a Sunoda No es que confíe Especialmente en Alfa Tauri Pero yo que sé Pasarán cuatro cosillas Para que Sunoda se meta ahí Voy a confiar en Yuki Coño, que está ahí Onda diciendo Que a ver si le suben A Aston Martin Pues mira Así que empiece ¿No? A demostrar algo Ahí está Tercer clasificado El gran premio de Mónaco Vale Eh... El podio, amigos El podio de Mónaco El mejor podio del año El trofeo Por cierto Es precioso No sé si lo habéis visto Pero es precioso A ver Checo va muy bien En Urbanos Checo va muy bien En Urbanos Ferrari suele funcionar bien En Mónaco Leclerc Tendrá ganas De hacer una actuación Por fin Decente En su país Verstappen Es Verstappen Es una bestia parda Y este es el fin De Fernando Entonces O sea Os juro que veo Como muchos candidatos Para la victoria Dije una cosa En el bólidos Es que no creo Es que no creo Que vaya a pasar Al contra de Verstappen y Pérez No voy a hacer Tres taporra Pero me va a dar igual Porque me voy a ilusionar Con tercera posición Charles Leclerc Vale No, no va Esto no va a pasar No va a pasar No sé por qué voy a poner No va a pasar No va a pasar No va a pasar Vale Pero tercera posición Charles Leclerc Segunda posición Carlos Sainz Ay No me creo Lo que voy a hacer Como voy a tirar Todos mis puntos A la porra Ahora Como lo consiga Como lo acierte Me corono Y tenéis que venir todos A dejar el prime Al canal Vale Y me la pela Lo dije en el bólidos Y lo mantengo Primer doblete español De la historia De la fórmula 1 Fernando Alonso Primero Carlos Sainz Segundo Leclerc Tercero Posibilidades de esto Muy pocas ¿Va a pasar algo Entrevistar Vivi Pérez? En mi cabeza Sí Déjenme soñar Déjenme soñar Ya está He quitado Efectivamente Efectivamente He quitado He quitado A los dos Red Bull Del podio Sí 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 He quitado A los dos coches De Red Bull Del podio Sí, sí El coche que lleva Haciendo dobletes Todas las carreras Ese coche Yo he decidido Sacarlo del podio En Monaco ¿Por qué? Porque sí Porque sí Y vengan a por mí Si se atreven Equipo que sumará Más puntos En el GP de Monaco Hostia, interesante No confío en un extra Al cuarto Ni de coña Ferrari ¿Cómo que Ferrari, Fons? Hago la marratega Y de poner aquí Red Bull Por si acaso El porro no se cumple Es que el porro Es muy grande O sea Lo que he puesto Es para que Ferrari Sea la que más puntos saque Sería la consecuente Pero voy a ser Amarrate Y voy a poner Red Bull Por si acaso Que haya otro doblete Canónico Voy a poner Red Bull No confío tanto En mí mismo Voy a hacer la cobardica La cobardica ¿Habrá Sefticar Real No virtual en el Mónaco? Es que puede haber hasta salida En Sefticar Como lleva mucho Sí Y la posición del Eclirk Vale Yo le he puesto aquí tercero Yo le he puesto tercero Entonces ¿Le vuelvo a poner tercero? Cha Le vuelvo a poner tercero Ahí está Enviamos Es el GP de Mónaco Un circuito singular Gracias Por en la porra Me gusta muchísimo Adrián Que bien se me pasa haciendo esto Pues nada amigos Así se participa En la En la predicción De Gran Premio De Gran Premio Mónaco En la porra Eh Veremos que pasa Luego pues Como siempre digo Es un vídeo que es divertido Verlo en directo Pero luego más divertido Verlo después de la carrera Porque realmente No ha cierto Ni la hora a la que se celebra De Gran Premio 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 De Gran Premio